Bienvenidos sean todos ustedes, me da mucho gusto poderlos saludar. Bienvenidos sean todos ustedes, me da mucho gusto poderlos saludar. Muy buenos días mis niños y niñas, papita y mamita que nos están viendo desde casita. Quien les habla es su Miss Pilar. El día de hoy vamos a trabajar dos cursos, pero sin antes vamos a ver lo que es la fecha y que día estamos a la cuenta de 1, 2, 3. Muy bien, estamos 16 de julio, día jueves, casi a mitad de mes. Muy bien, a la cuenta de 1, 2, 3. Desapareció nuestro mensajito. Muy bien mis niños y niñas, el día de hoy jueves vamos a trabajar dos cursos. El primer curso que vamos a trabajar va a ser el curso de matemática. ¿Se acuerdan que ya hemos conocido los números de la familia al 10 hasta el 20? En esta ocasión vamos a conocer los números del 20 al 50. Vamos a conocer otros más números. Como a mis niños y niñas tenemos acá los números del 0 hasta el 9. Con todos estos números, mis niñas y niñas, formamos las demás cantidades. El día de hoy, como les dije, vamos a aprender del 20 al 50. Vamos a ver, nos hemos quedado nosotros en el número 20. Este es el número 20. El 2 con el 0 dan el número 20. Pero nosotros cuando lo unimos con otro número que no sea el 0, digamos con el número 1. ¿Cómo suena? 21. 21. Vamos a formar otro número. A ver, con el 5. El 2 con el 5 da 25. 25. 25. Otro número que podemos formar con el 6. 26. 26. Y así sucesivamente nosotros formamos con los demás números. Hasta llegar hasta el número 29. Hasta el último número que es el 9. 29. Del 29 le va a seguir el número 30. ¿Cuál es el número 30? Es el número 3 con el 0. 30. 30. Pero cuando lo unimos con otro número, que no sea el 0, por ejemplo, el 7. ¿Qué va a decir acá? Está formando el número 30 y 7. 30 y 7. Otro número con el 3. 30 y 3. 30 y 3. Otro número. Vamos con el 4. Forma 34. 30 y 4. Y así sucesivamente hasta llegar con el número 9. Que dice 39. Del 39, mis niños y niñas, le sigue el número 40. El 4 con el 0. 40. 40. Cuando lo unimos con otro número, vamos con el número 8. Nos dice 48. 40 y 8. Con otro número, vamos con el 2. El 4 con el 2. 42. 42. Y así sucesivamente con todos los números hasta llegar al número 9. Que forma el número 49. 49. 49. 49. 49. Y por último, que después del 49, forma el número 50. 50. 50. 50. Tenemos hasta el número 50. Y si se habrán dado cuenta de algo, mis niños y niñas, por ejemplo, nosotros, cuando hemos formado el 1 con el 0, da el número 10. El número 10. Y si lo formamos así, nosotros con el número 2 y el 0, da el número 20. Observan que está yendo en secuencia en el número de orden que está. 20. 30. 40. Y 50. Hemos llegado hasta el número 50. Lo que está en la parte de acá, en nuestra mano derecha, los números en nuestra mano derecha, es la secuencia de los números, pero nosotros estamos llegando solo al número 50. Y como observarán, acá lo que está en nuestra mano izquierda, los números de la mano izquierda, son el número de orden que nosotros estamos utilizando. El 0, el 1, el 2, el 3, hasta el 9. Que hemos llegado acá cuando lo hemos unido con estos números. Y así estamos conociendo lo que son a los números del 20 hasta el 50. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, mis niños y niñas? Vamos a ver cómo se escribe cada número. Cómo se escriben los números de cada uno, de cada familia. Tenemos acá el número 2 y el 0, 20. Vamos a escribir 20. Vamos con el siguiente, que es el 25. ¿Cómo se escribe 25? Vamos a juntar esto, pero al último ya no vamos a poner acá la E, sino la I para que suene 20. 20, 20, y lo vamos a aumentar el nombre del número 5. 5, 25, muy bien. Como observan, lo estamos escribiendo, se escribe el 20 con el número 5, se escribe junto. Acá tenemos otro número que es el 28. Vamos a escribir. Así se escribe la familia del número 20. Vamos con el número 30. ¿Cómo se escribe 30? 30. Muy bien. Tenemos el número 30. Se escribe así, 30. Ahora, acá tenemos el número 32. Vamos a juntar 30. 30. Y, separado. Y, 2. 2. Muy bien. Ahí tenemos 32. Acá tenemos otro número que es el 34. Se escribe de la misma manera. 30. 30. Y, 4. 4. Así se escribe. La familia del 30. La familia del 30 se escribe así. 32, 34, 36, 37, 38. Vamos con la otra familia del 40. 40. ¿Cómo se escribe 40? 40. 40. 40. Muy bien. Tenemos acá el número 40. Y acá tenemos el número 43. 3. Vamos a escribir. Lo juntamos. 40. 40. 40. 40. Y, separado. Y, 3. 43. Tenemos acá otro número que es el 47. Escribimos. 47. Y, así sucesivamente los demás números cuando los unimos. El 48, 49. Y, por último, tenemos el número 50. El número 50. ¿Cómo se escribe? 59. 50. Y, ¿cómo observarán mis niños y niñas? Acá les he mostrado cómo se escribe cada familia. Les he dado dos ejemplitos de cada una de las familias. Cómo se escribe. Tenemos acá el 20. El 20. 5. 28. Acá es junto. Sin embargo, en el 30, 32, he separado. 30 y 2. 34. 30 y 4. Y tenemos acá 40. 40 y 3. 40 y 7. Y 50. ¿Cómo se van mis niños y niñas? Acá tenemos ya escrito cómo se escriben los números. Pero lo que nos está pidiendo es completa con los números. ¿Qué números serán? Tenemos acá el 23. ¿Qué número es? 23. El 2 con el 3. 20 y 9. El 2 con el 9. Tenemos acá 31. El 3 con el 1. 35. El 3 con el 5. 41. 41. El 4 con el 1. 44. El 4 con el 4. Acá lo hemos hecho al revés. Se acuerdan que anterior hemos trabajado que los números teníamos que ver cómo se escribían cada número. Pero acá nos han dado diferente. Acá ya nos han dado la escritura del número. Y ahora nos ha pedido que lo completemos con los números. Los mismos números. Muy bien, mis niños y niños. El día de hoy hemos conocido los números del 20 al 50. Cómo se lee y cómo se escribe. Agradecerles por haberme prestado su atención. Y vamos con el segundo curso del día de hoy, jueves. Gracias.